Los millones de pesos que se han logrado recuperar para el estado de exfuncionarios borjistas detenidos y que lograron pagar sus fianzas se mantiene en una bolsa disponible para cualquier aplicación que se requiera en el estado, refirió el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández. Hasta el momento, Mauricio Rodríguez, hijo del exprocurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, ha depositado $39.733.176,81. También Paulina García Achach depositó una fianza por $39 millones de pesos en propiedades de Cozumel y vehículos de lujo. La Bolsa General, como lo hemos dicho, no tenemos una cuenta en particular, sin embargo, por instrucciones del gobernador Carlos Joaquín, quiere que se transparenten debidamente esos recursos en un monto de origen y aplicación, que significa que lo que vaya cayendo de esos casos, vayamos diciéndole a la sociedad en qué fue aplicado, pero seguro no se pierda. Haremos un estudio, no lo tenemos definido, haremos un estudio de ese ingreso y a qué se va a aplicar. No, de libre disposición, de libre disposición, porque es un tema estatal, es un tema local. Según el encargado de manejar las finanzas en la entidad, esos recursos que vayan juntándose, esperan ingresarlo a una bolsa que será disponible para cualquier petición que se haga en alguna dependencia. Cabe mencionar que aún siguen presos el exdirector de la parada estatal Vips Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, Carlos Acosta Gutiérrez, y el exprocurador fiscal Víctor Hugo Loyola. De ahí en fuera no ha habido más detenciones pese al número de denuncias que se han interpuesto contra expresidentes municipales, ex subsecretarios de Estado, exsecretarios de Estado y también ex tesoreros. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.